Sabemos que ha sido una iniciativa que ha propiciado un debate y un interés en la sociedad, presentada por uno de nuestros legisladores, en el caso particular del diputado Enrique Galo, en el cual he podido tener el diálogo con él, pero también de manera oficial hacerle saber que por petición del partido le hemos solicitado precisamente que retire esta iniciativa y esto nos permita en el futuro tener un diálogo más consensado y más socializado, no solo en el interior del partido, sino de los demás grupos parlamentarios y sobre todo con la sociedad. Hoy lo que necesitamos en el estado de Aguascalientes precisamente es certeza y sobre todo estudiar las aristas de todos y cada uno de los temas. Yo creo que al final de cuentas como sociedad lo que buscamos es los derechos.